¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. El gordo de Rami está aquí acostado en mis piernas. Ya sé un buen de calor y con el peluchito aquí encima siento así como que los bochornos de los 30. Oigan, ya ven que la semana pasada les compartí el vlog de Costa Rica como primera parte del especial cumpleañero. Pues esta semana les tengo el especial número 2 que es lo que como en una semana del cumpleaños del año presente 2020. Un poquito de lo que hicimos, cómo parrandeamos, todo lo que comimos. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho y sin más, vamos a ver. Bueno, acabo de llegar de pasear al gordo y me voy a tomar esto para antes de ir al gym. Aquí hay un scoop de proteína sabor o mocha, mitad leche de soya, mitad agua, un plátano, cerezas congeladas. Y me voy a tomar también una taza de café con leche de soya y mi pan tostado con crema de cacahuate y mermelada, como ya saben. Primero me voy a tomar el licuado, luego el pan con el café y reposo unos 30 minutos antes de ir al gym. Y esto me da mucha, mucha energía. Ya regresé del gym, ya me alisté y la verdad es que no tengo mucha hambre. Siento que el desayuno de hace rato me dejó muy llena, pero voy a ponerme a editar. Y me voy a estar snaqueando estos edamames. Estos los preparé con un poquito de cebolla, mucho ajo picado, poquito aceite y les puse salsa de soya encima. Así como los hacen como en los restaurantes de comida japonesa y así, así justo. Voy a estar tome y tome agua y ya. Acá tengo un platito de sopa verde, la típica sopa verde que ya me han visto hacer en alguno de los videos. Esto tiene chícharo, espinaca, acelga, cebolla, ajo, agua, sal y pimienta. Tiene cachitos de chícharo por aquí. Y bueno, uno de mis propósitos cañones por este año es comer más ensaladas. Algo que me ayuda mucho con la practicidad de las ensaladas es guardar la ensalada ya preparada. En este caso tengo lechuga, espinaca y pepino picado en mi topper. Lo tengo con una manta de cielo abajo y lo cubro porque eso absorbe la humedad. Estos vegetales los piqué lunes, ahorita es jueves y me han durado bastante bien. Y acá tenemos unas tortitas de Beyond Beef que preparamos Oscar y yo para la semana. Hicimos Beyond, uno porque nos gusta mucho, dos, entramos en la locura porque nos dimos cuenta de que ya bien super ama. Tres, porque ese fin de semana estuvimos muy cansados y no queríamos preparar como nada demasiado elaborado y eso se nos hizo muy práctico. Y la idea es servirme un plato de ensalada con las tortitas de la Beyond picadas. Me voy a servir tres tortitas. Encima le voy a poner un poquito de pesto de albahaca que preparé para uno de mis videos de sopas calientitas que todavía está bueno. Unos toquecitos de mostaza por encima y todo lo voy a acompañar con medio pampita. Es mi ensalada de comida de hoy. Hola, Koshu. ¡Ay, qué guapo niño! ¡Miren nada más qué porte! Hoy es de esos días en los que mi única tarea es editar y editar. Y me voy a sentar a editar. Después de comer siempre se me antoja como algo dulzón. Entonces acá tengo mi trail mix que ya han visto en otros videos que es arándano, chocolate vegano. Este es el que usamos. Almendra, no es de la India, pepita. Esta vez le pusimos pistaches. Y un café con leche que no es café-café. Es de este que está hecho con granos tostados. Está muy bueno. No tiene cafeína ni nada. Este va a ser el snack de hoy. Me encanta hacerme mis sanduichitos de arándano con chocolate y almendra. Lo mejor del mundo. De cena me serví un plato de avena chocolatosa que tenía ahí en el refri. Porque luego hago mis desayunos para el día siguiente y de repente se me olvida que los tengo. Entonces bueno, me calenté la mitad de la avena chocolatosa que tenía porque era muy grande. Y le puse encima cachitos de chocolate turín. Esa va a ser mi cena de hoy. No he quitado mis luces navideñas. Ya prometo hacerlo pronto. Bueno, no prometo nada. Bueno, vengo regresando de pasar al gordo. Me voy a hacer mi licuado de plátano, zanahoria, un cachito de betabel, linaza. Ya saben que me gusta ponerle mitad leche de soya, mitad agua. Y ahorita le voy a poner un scoop de proteína de vainilla de la Sun Warrior. Y me estoy tostando mis panecitos porque me los voy a hacer con crema de cacahuate y mermelada. Y mi café. Ahora quedó con un color súper intenso este licuado. Es que la zanahoria estaba como súper naranjita y gordita. Mi desayuno de hoy. Todo lo que hemos vivido, por más increíble que les parezca, pasó para nosotros. Por alguna razón pensé que me iba a poder hacer un taco con la mitad de este pampita. Le puse un poco de pesto, pero no. Es muy poquito pampita para un taco enorme. Aquí está bien salada con billon meat, mostaza, pampita, pesto. Acabo de terminar de grabar un video de una semana de desayunos veganos. Y ahí preparé una granola de manzana. Bueno, esto es lo único que queda porque se acabó súper rápido. Me lo serví en una taza con media manzana picada, leche de soya. Y este va a ser mi postre del día. Me encanta siempre comer algo dulce. Después de que termine de comer así como la comida principal, ¿sabes? Me lo voy a hacer resenar un tofu revuelto. Esta vez estoy usando tofu silken, que es el que tenía. Le voy a poner salchichas de las de Healthy Evolution. Son de las que más me gustan. Y el tofu lo hice así como la mexicana, con un poquito de cebolla y jitomate frito. Puse las salchichas que quedaran bien, bien doraditas. Luego el tofu, las especies de siempre, que es cúrcuma, cebolla en polvo, ajo en polvo. Ya no tenía levadura nutricional. Sal y pimienta. Hoy cené con Oscar. Nos servimos un plato con frijoles, aguacate. Y lo acompañamos con unas tortillas de cúrcuma y chía que vende Vegan Label. Y bueno, ese día en la noche fuimos a un bar con unos amigos de Oscar y una amiga mía. Porque al día siguiente era cumpleaños de Oscar. Y al otro día era mi cumpleaños. Así que estuvimos haciendo algo que no hacemos muy seguido. Que es para randear. Y sí, nos la pasamos muy, muy bien. Para revivir una buena taza de café con leche de soya y unos panecitos tostados con crema de cacahuate, mermelada y mucha, mucha, mucha agua. Les quería enseñar este pastelito hecho de cupcakes que hizo una de las mejores amigas de Oscar. Vean lo que bonito. Ella lo decoró y todo. Todo es vegano. Un Pikachu tan hermoso. Y se me antoja un buen, pero todavía no llega a Oscar. Así que bueno, todavía nos lo vamos a comer. Ya más tardecito se me antoja un licuado. Este tiene plátano, un poquito de avena, leche de soya, agua, almendritas, un scoop de proteína sabor mocha. Y una segunda tacita de café con leche para despertar. Amor, ¿qué tiene la sincron? Queso peri, el catece. Jamón bologna. Queso de este. Jamón. Es muy bueno para las sincronizadas. Tortillita normal. Y Oscar es muy bueno para hacerlas así como crunchy, frititas, deliciosas. Aquí. Estamos picando con estos churritos sabor habanero que para mí me saben como tipo doritos o una cosa así como algo quesoso. Aunque pica un poquito, pero está muy bueno. Son de marca Delicias de Amarangum. Bueno, ¿dónde están churritos? Y comimos en casa de Oscar. Aquí tengo yo unas tiritas, unas fajitas de seitan de marca Vegan Label y Coco Adore. Y mi sincronizada con aguacate y unos churritos después. Y estamos aquí en la cama con los gordos. El negrito es silver y el blanquito es rojito. Todos yin y yang. Y él es surechito con su mirada matadora porque le quité su lugar. Y la mamá de Oscar pasó a por siempre vegana taquería y nos trajo de cenar. Yo me cené una torta Big Bebé. Oscar se cenó unos tacos de cecina de seitan. Y al final me comí también un taquito de seitan. Me mega llené, pero estaba todo muy bueno. Y por fin es hora de probar el pastel de Pikachu. No manchense, rifó bien cañón. El panecito está súper rico. Me gusta muy bueno. ¿Está bien bueno? ¿Está bueno? Diga Diana, le creo más a Diana que a Oscar. Bueno, pero Oscar puede decir que sí porque lo trajo Diana. Diana, ¿está bueno? No, Diana no lo trajo. Ana, su amiga lo hizo. El pan está muy bueno. A mí el pan sí me gustó. Ah, porque esta Ana se dedicó a hacer muchos años. Para desayunarnos servimos cereal. Yo le puse manzana. Y este como me lo enseñó Oscar, que como me encanta, es cornflakes con cereal Ezequiel. Porque el cereal Ezequiel solito sube rico, pero siento que es como too much. Demasiada fibra. Y a mí me gusta ponerle una cucharada de marmelada de fresa porque es fan. Y ya. Y una taza de café con leche que no la grabé. Por ahí andaba la canejilla. Tienes que hacer un sanduichito de arándano con luz de la India. Y chocolate. O sea, todo tiene que estar en tu boca al mismo tiempo. O almendra. Si no, no es un buen vino. Y pues hoy que fue mi cumpleaños decidimos pasarlo también como super relax. Super ñores. Fuimos al museo de memoria y tolerancia. Hace como año y cacho fuimos y visitamos la primer parte porque es muy largo. Y ahora regresamos a visitar la segunda parte. Nos encantó. Había una fila muy larga, pero hasta eso avanzó bastante rápido. Sí, toda esa es la fila. Y como estábamos en el centro pasamos a uno de nuestros restaurantes veganos favoritos que se llama Vegamo. Como nos encanta venir aquí. Y los dos pedimos agua de horchata porque el agua de horchata de Vegamo es deliciosa. Y Oscar pidió uno de nuestros platillos favoritos que es sándwich Chewbacca de waffles. El waffle o waffle está hecho con espinaca, creo. Y adentro tiene jamoncito. Se ve como muy sencillito por afuera, pero no saben el sabor que tiene por dentro. Tiene queso amarillo vegano. Y yo pedí que era un especial, me parece, del momento, que es una torta ahogada con carne de soya por dentro. La salsita estaba deliciosa. Todo estaba muy rico. Oscar y ya hemos estado tomando un curso juntos, un curso en línea, en una plataforma que se llama Platzi. Este curso es de inversiones. Somos muy dulceros cuando estamos como tomando cursos o viendo pelis los fines de semana. Así que sacamos nuestro stash de Skittles, Sour Patch Kids, churritos de habanero y mazapanes. Y nos trajimos un par de postrecillos de Vegamo para igual snackear. Un cheesecake y una dona de fresa con chocolate. Y ya al final nos pusimos a ver una película que se llama Uncut Gems en Netflix, que es la película más estresante que he visto en toda mi vida. Pero es muy buena, tienen que verla. Pues hoy fue lunes de puente, o sea, nadie fue a trabajar, nadie hizo nada. Nos despertamos tarde y desayuné lo mismo que ayer. Que fue el combo de cereal con manzana, cornflakes, Ezequiel y mermelada. Pues mi ensalada sigue viva. Yo pensé que no iba a sobrevivir el fin de semana. Hay algunas partecitas ya medio oxidadas, estas las voy a quitar. Presidí a ser una ensalada. ¿Con ensalada? Ensalada de garbanzo con aguacate machacado. Igual a la que hice en el último video de una semana de desayunos veganos. No sé si alguien lo vio. Si no, se los dejo abajo en la cajita de descripción. Enlinqueado para que lo visiten. Pesto de albahaca y lo voy a acompañar con salmas. Galletitas de tortilla. Galletitas de tortilla. Bueno, ustedes me entienden. Lo más probable es que acompañe estas con hummus que tengo ahí que trajo Oscar. Este es de cilantro. Garbanzo con garbanzo. Este hummus está bien bueno. No saben cómo me encanta el garbanzo. No se ve tan bonito, pero se los prometo, está súper rico esto. Y dos chocolatitos turín de postre. Estos moraditos son accidentalmente veganos y deliciosos. Bueno, lo debo. Para el meal prep de esta semana preparamos sopa de fideos. Porque es como ultra sencilla. Y ya tiene un buen que no hacemos sopita de fideos. Pack to basics. Pack to basics, exacto. Estamos dejando que se doren bien estos tofu. Son tres paquetes de tofu firme. Porque como es para Oscar y para mí, para toda la semana. Y vamos a hacer igual la típica ensalada de pico de frijol. Que aquí hay un poquitito de cebolla, jitomate, cilantro, jugo de como cuatro limones. Como tres tazas de frijoles negros cocidos, sin su caldito. Y ahorita que estén estos más doraditos, los voy a dejar enfriar y los vamos a poner en la ensalada. Y eso va a ser como dos comidas súper básicas para toda la semana. Y nuestro mix. Yo creo que a lo mejor le voy a poner en los platos grandes. Ah, sí. Y ahorita para cenar, nos vamos a cenar lo de por siempre vegana que pedimos el sábado y que no nos terminamos. Y aquí está el mix. El bordo ya está harto de estar en su camita porque se quiere ir al sillón con nosotros. Esa es mi gringa, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué pediste? No me acuerdo. Ah, biclacuache. Biclacuache. Y de lo mío eran unos tacos de alambre de seitan con queso y una gringa. Que ya estaba todo muy deforme, pero seguía estando súper rico. Por tu bienestar mientras vemos The Walking Dead ahora. Bueno, pues ya hoy oficialmente empieza la semana otra vez. Y voy a empezar mi día con un par de panes tostados con crema de cacahuate y mermelada. Este pan es del que es sin gluten, pan de arroz que compré en Vegan Label. En un ratito voy a ir al gym. Quiero desayunar algo bien para que me dé mucha energía. Si no, luego estoy durmiendo en el gym. Y no está padre. Vengo regresando del gym. Me voy a hacer un licuado poderoso. Acá abajo hay un plátano, un tercio leche de soya, lo demás de agua, linaza, ajonjolí, una cucharada de cada uno. Un poquito de avena le puse y le voy a poner un scoop de la proteína que ya saben que me encanta. Esta es un warrior que es sabor mocha. Siento que nos quedó un poco seca la sopa, pero está muy buena. Y ahorita me serví un plato del pico de frijol que hicimos ayer. Y de postre y ya para ponerme a trabajar porque voy a editar, perdón por mi sillón todo desordenado, pero bueno. Este, me voy a poner a editar un poquito. Y en lo que edito, trail mix y un café que no es café, pero que sabe a café y es delicioso y me encanta porque no me ponen los nervios de punta. Ay, ¿quién tiene flojera? Pancita como me encanta. Qué pancha tan guapa, qué pancha tan guapa. Mi mamá nos hizo una ollita, bueno, una olla bastante grande de atole de guayaba. Que de hecho, la receta de atole de guayaba que está en mi recetario es de mi madre. Ella colaboró con esa receta, nos la donó. Y está, a mí cómo me encanta este atole de guayaba. Y ya vi que se le formó una ultra mega nata. Yo sé que a algunos no les gusta la nata, ¿ok? A mí me encanta. Voy a quitar esta imagen porque a algunos les puede parecer asqueroso. Y Oscar vino a cenar a la casa y se quiso preparar un par de panes tostados con crema, cacahuate y mermelada. Y dije, bueno, te acompaño con mi atolito y unos panes también. Él se hizo un licuado, igual de plátano, un poquito de proteína de mocha, avena y esos panes tostados. Este pan de arroz es la onda. Y como ya no tenía pan, me preparé un combo de cornflakes, cereales de kiel. Esta vez le puse plátano, no le puse mermelada. Le voy a poner un poquito de leche de soya. Estoy con... Siempre la agarro. Siempre la agarro es prevenida. Con mi nutrióloga favorita estrenando consultorio, men. Está chido. Chéquense en un espacio. Está en la colonia del Valle. Les voy a dejar el link por si quieren más info. Y me estoy tomando un café no café de los que me gustan mucho, que ya saben que luego me tomo. Y estamos haciendo cosas de consulta. Regresando de Koname, me serví un plato de sopa de pasta, bien calientito. Y un plato de ensalada con pico de frijol encima. Me lo he estado comiendo con sal, más y más de cilantro. Esa combinación está muy buena. Y de postre un par de chocolatitos. Y ya en la tardecilla se me antojó calentarme una taza de atole de guayaba, en lo que editaba unas cosas. Para cenar se me antojaron unas de estas bichiquenalitas que están empanizadas. Y con poquito aceite las estoy friando. Yo uso sartenes Westinghouse. Me preguntan mucho qué tipo de sartenes uso. Siento que son muy buenos porque no se les pega nada. Creo que a la hora de freír no necesitas usar tanto aceite justo por lo mismo. Para freír como cosas de este tipo. En general yo uso como muy poquito aceite para cocinar. Y al final me serví un poquito más de pico de frijol con hummus de cilantro. Ya sin galletitas ni nada, así solito. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme acá abajito en los comentarios qué de todo lo que vieron fue lo que más se les antojó. Si les gustó el pastel de cupcakes de Pikachu que fue muy bonito. Y pues nada, no olviden acompañarnos. Andamos en Instagram, Twitter y Facebook. Suscríbanse al canal para ver más videos. Piquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Denle like si les gustó. Avisos parroquiales, tantos avisos parroquiales, youtuberos. Y ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Muchas gracias por haber venido hoy. Les mando muchos besos amorosos. Muchos abrazos, pachones, frescos. Porque la verdad es que ya me estoy asando con el calor de ahorita. Los quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos muy prontito. Bye, 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 bye. Besito, sí, besito. Qué guapo niño. Ya huele sachetito, sí, ya huele sachetito. Qué guapo, qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Ya huele achito. Qué guapo. ¡Gracias!